Horas públicas en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ayer mostrábamos la habilitación de la tercera etapa del puerto de Comodoro Rivadavia y también la construcción del aeropuerto local que está avanzando. Hoy estuvimos en el lugar, no se permiten imágenes internas de la obra, pero simplemente un muestreo de lo que hoy por hoy significa el avance de esta construcción. El año pasado no más casi 600.000 personas pasaron por el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. 600 automóviles, por ejemplo, van a poder estacionarse en el nuevo estacionamiento, valga la redundancia, que va a construirse aquí en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Otros datos que tenemos, que también son justamente para tener en cuenta de la obra de ampliación de este aeropuerto, son las modificaciones en el sistema de la cisterna de incendios. También se va a construir un nuevo camino para los camiones de la empresa que es la proveedora del combustible de los aviones. Más de medio millón de pasajeros anuales dijimos, eso fue lo que se registró el año pasado. Va a haber una superficie cubierta de 7.000 metros cuadrados, exactamente 7.123 metros cuadrados. Actualmente nosotros tenemos 30 vuelos que vienen a Comodoro Rivadavia de Aerolíneas Argentinas, nada más. La TAM tiene 5 vuelos y otros 10 vuelos tiene el ADE. Pero con respecto específicamente a lo que van a ser justamente estas obras de remodelación y de ampliación del aeropuerto, podemos decir que va a contar con un hall de arribas y de partidos, un hall de check-in, también va a haber nuevas cintas justamente para el embarque del equipaje. Hay algo que se preguntan muchos, ¿va a haber oficinas para las líneas de aéreas y los organismos de control? Sí va a haber oficinas para ambos. Áreas de control, también sala de retiro de equipaje, locales comerciales. Van a aumentar los locales comerciales que hay en este momento en el aeropuerto, que son muy pocos. En la planta alta, ¿qué va a haber? ¿De qué se va a disponer? Vamos a observar algunas de las imágenes, cómo se ve en este momento de afuera justamente lo que va a ser la planta alta y esta gran obra de ampliación. Va a incluir sectores de control para las partidas, también va a haber sectores operativos, una sala de preembarque, una sala VIP, que en este momento no hay, confitería, se va a ampliar, y más sanitarios, además de los que tenemos habitualmente en la planta baja. Y por ahora no se anuncia una fecha de concreción de obras, si es cierto que se estimaba que iban a ser dos años el plazo de concreción.